Dios le bendiga y Dios le guarde en este precioso día, su hermano evangelista Wester Paul de este lado. Nos sentimos más que felices y contentos porque el día de hoy le traigo un contenido diferente, un tema, que para muchos quizás será un tema chocante. En estos últimos tiempos, en esta generación la cual nosotros estamos viviendo, hemos escuchado hablar de algunas sectas, tal es el caso como las sectas de los Illuminatis, las sectas mazónicas y otras sectas, el cual no voy a mencionar. Lo cierto es que esas sectas que yo acabo de mencionar, se conoce que muchos líderes, ya sea políticos, artistas, pertenecen a estas sectas. Por la razón, ¿por qué las sectas de los Illuminatis reclutan personas líderes? Gloria al nombre del Señor, ¿por qué razón? ¿Usted sabe por qué los Illuminatis, el cual se basa, su religión se basa en la adoración a Baphomet? Al igual que la masonería que trata del mandato. A todo el que entra se le da cadena, se le da anillo y todas sus ceremonias tienen que ver con ritos, con signos, una A boca abajo y con todo lo que tiene que ver con la anarquía. Pero, gloria al nombre del Señor, no queremos darle en este precioso día ningún estudio acerca de esto, porque esto quizá a usted no le interesa. El punto que quiero tratar es, ¿cómo la misma característica que Satanás está utilizando reclutando líderes, es la misma característica, el cual está utilizando dentro de la iglesia? Pues me explico de la siguiente manera. Y es que acuérdese que la Biblia dice que Lucero era un líder, era un querubín protector. Tenía, gloria al nombre del Señor, privilegios que otras entidades angelicales no la tenían. Y como él era líder, él se dejó influenciar por la mardad. La Biblia dice, perfecto era en todos tus caminos hasta que en ti fue hallado mardad. Por lo tanto, Satan fue, gloria al nombre del Señor, contratado. Y él, por causa de sus contrataciones, gloria al nombre del Señor, arrastró la tercera parte de los ángeles. Según como explica el libro de Apocalipsis. Me explico con esto. Y es que de igual manera como Satanás utilizó la estrategia y aprovechó su liderazgo, ¿para qué? Para poner en contra la tercera parte de los ángeles. La puso en contra del Eterno. Pues esa misma estrategia la está utilizando. Cuando se crea lo que se llama las sectas de los Illuminatis, pues los Illuminatis reclutan personas que sean líderes. Esa, por ejemplo, dueños de líneas de hoteles. Líderes, personas influentes. Personas que, por ejemplo, que sus palabras tengan peso. Para ellos, mediante a ellos, ellos puedan arrastrar las personas que tienen a esos líderes por ídolos. Y es por ende que usted ve que en la secta de los Illuminatis no se acepta cualquier tipo de persona. Tienen sus páginas privadas. Se dice que ellos mismos también controlan lo que se llama este sistema. Todo lo que tiene que ver cibernético, te están observando. A quienes ellos le persiguen, pues es difícil que ellos no los alcance. Ahora, ¿qué quiero explicar? ¿Qué tiene que ver esto con lo que tiene que ver el Evangelio? Satanás no está metiendo a los Illuminati dentro de la iglesia, eso se sabe. Pero está utilizando la misma estrategia con aquellos líderes dentro de la iglesia. ¿Cómo así, Wester Paul? Me explico. Por ejemplo, usted y yo sabemos, y no podemos ignorar, ni podemos ser ignorantes a esto. Y es que dentro del Evangelio, independientemente del grupo que usted, o del sistema que usted pertenezca, ya sea sana doctrina, ya sea RT, ya sea liberal, ya sea mundano, ya sea moderno, ya sea cualquier tipo de sectas, o no sectas, sino cualquier tipo de movimiento al cual usted pertenezca, entonces Satan, de manera discreta, se ha infiltrado con la finalidad de no infiltrarse en lo pequeño, sino en aquellos líderes que atraen masas para mezclarse, no dentro de la persona, sino en la doctrina que esas personas están promulgando. Ejemplo, hay líderes de la sana doctrina que aparentemente puedan tener la verdad, aparentemente puedan profesar la verdad, persiguiendo cosas, emitiendo lo que se llama una doctrina sobre doctrina, leyes sobre leyes, prohibiciones que quizá la Biblia nos da, no nos da, pero la meten como para aparentar ser más santos, pero con la finalidad, dentro de esa aparente santidad, hay un embarazo de malicia, no es que estamos atacando ninguna doctrina, porque de igual manera, en la parte liberal, Satan se ha querido meter en algunos líderes que pertenecen, o que están al frente de la parte liberal, para meter lo que se llama la doctrina, eso no es nada, tú puedes hacer lo que tú quieras, hay parte de los liberales inmundanos, que usted lo conoce, que han estudiado ahora una rama conocida como el judaísmo, en donde también te están enseñando que solamente tú tienes que tener un nivel de conciencia alterado, y si tu nivel de conciencia no te reprende en algo, pues tú lo puedes hacer, y partiendo a esa falsa doctrina, que aparentemente mucho le favorece, pero al fin y al cabo sabemos el fin de esas personas, por eso es que usted ve personas bebiendo vino, usted ve personas escuchando salsa, que tú la salsa se la puedes dedicar a tu esposa, que una alma gemela, y aparentemente ellos entienden que ellos tienen la verdad absoluta, y ellos dicen que lo que tienen la sana doctrina, pues están en un etremismo y en un legalismo, no es legalismo, la palabra del Señor dice en el libro de Hebreos, que sin paz y sin santidad, pues nadie verá al Señor, dice la Biblia que el que espera su venida, pues se santifica por completo, espíritu, alma y cuerpo, ahora, hay que sí tener cuidado, independientemente del movimiento al cual usted pertenezca, ¿a qué me refiero? No importa el movimiento que usted pertenezca, sea el líder, cualquier líder que venga con una doctrina diferente a la que el Señor estableció, pues yo le recomiendo que usted busque la interpretación, busque la dirección de Dios, antes de hacerle caso, porque hoy en día estamos confundiendo la honra con idolatría, yo puedo como yo, Wester Paul, yo puedo honrar a cualquier hombre de Dios, honrar es una cosa e idolatrar es otra cosa, cuando tú honras a una persona es cuando tú, por ejemplo, le das el mérito a esa persona por el papel el cual está desempeñando, a favor del movimiento el cual está defendiendo, ahora, idolatría es tu querer imitar la personalidad de ese alguien y querer replicar lo que esa persona está diciendo sin usted saber si esa persona está en un error, aunque aparentemente demuestre que está en lo correcto, hay verdades que aparentan ser verdad pero están embarazados de una mentira y es por eso que Satán está utilizando la misma estrategia que utilizan en la secta satánica de que de reclutar altos líderes, líderes que tengan arrastre con la finalidad de que ellos puedan arrastrar también a aquellas personas que lo persiguen, usted y yo sabemos que en República Dominicana hay líderes, ya sea de la sana, de no sana doctrina, que si dicen que por ejemplo, que si dicen utilizar lavador es pecado, pues entonces eso se pantetiza como que es pecado, hoy en día lo que no era pecado se está convirtiendo en pecado, nadie reprendía por un partigo en la cabeza, ya se está reprendiendo por el partigo en la cabeza, nadie reprendía por un cintillo, hoy en día se está reprendiendo por un cintillo, hoy en día, gloria al nombre del Señor, lo que antes no era pecado, hoy en día es pecado, una aparente, gloria al nombre del Señor, que es conservación, pero en esa aparente conservación hay una sobrecarga que ha conllevado a que muchas personas le tengan temor, están viendo el Evangelio como si fuera una cárcel, salir de una cárcel del mundo para entrar a una esclavitud de doctrina, entonces esta cosa la ha metido el enemigo, hay personas que no sabían nada y por alcanzar ciertos niveles de estudio, entienden que todo lo que tú estás haciendo, lo estás haciendo mal y que ellos lo están haciendo bien, a tal grado que ha llegado a un extremo de que muchos de ellos están predicando de que la Biblia Reina Valera tiene errores, pues bendito el momento en que ese error cayó en mi mano, porque la Reina Valera fue la que me enseñó a ayunar, a no coger lo ajeno, a hacer las cosas bien, fue la que enseñó a orar de madrugada, fue la que enseñó a que andemos en orden, Amado, no se lleve de todas las corrientes, el apóstol Pablo habla en el libro de Gálatas, que si alguien trae un Evangelio diferente al que nosotros profesamos, pues el tal ya sea una anatema, es lamentable expresar esta palabra, lamentablemente ya esto se está volviendo peor que una pandemia, esto se está volviendo una epidemia, y lamentablemente que vamos a hacer para que esto se pare, lo que nos resta es solamente orar, lo que nos resta es solamente pedirle a Dios por misericordia, y que usted no caiga en esta trampa, y usted mismo puede analizar bajo la dirección del Espíritu Santo, la Biblia dice soportado a los débiles en la fe, y hay muchos débiles que están cayendo en esta trampa, una aparente verdad, pero empapado de una mentira bajo una influencia satánica, Dios te bendiga, espero que tú hayas entendido este video, si quieres la segunda parte, otro video como este, no olvides dejar tu comentario en la cajita de abajo, suscríbete al canal, deja tus donaciones en la opción, o en la opción o en el clip donde está el corazoncito de más, que es una opción de gracia, Dios te bendiga, estudiando con Wester Paul de este lado. Gracias por ver el video.